Un videoblog, otra vez Subiré videos más a menudo Videoblog Y poco más Porque no puedo hacer otra cosa, ¿vale? O sea Me están riendo la consola No puedo hacer otra cosa Lo siento mucho, tal Espero tener los mismos suscriptores que Vegetta Aunque va a ser imposible Yo quiero cumplir un sueño Y ese podría ser mi sueño Y es que es mi sueño Yo quiero ser como Vegetta Tener los mismos suscriptores y todo Si quieres Me lo podría hacer Realidad O no Esto depende de ustedes Ahora No nos vamos a desviar del tema Vamos al tema Estoy en este videoblog Porque Tengo que subir videos todos los días Si, o sea No es que tengo que subirlos Es que quiero subir videos todos los días Para estar integrado en Youtube Este video No sé Ya como el otro video comenté Si vio mi primer video Como el otro video comenté No puedo verme la cara Porque No, yo que sé No puedo No puedo Porque todavía no estoy integrado en Youtube Y nada Sabes Cosas de la vida En casa de la vida no Perdón Que yo aquí Eh O sea Yo En Youtube Es una experiencia ¿Qué sientes tú? Vale Quiero grabar muy a menudo Y que Ustedes vean mis videos Yo estaré feliz Si ustedes ven mis Yo estaré feliz Si ustedes están felices Con mis videos Viéndolo y disfrutándolo Aunque no son divertidos Hasta que llegue en la consola Y juegue con mis amigos Al Minecraft Yo que sé Let the Adderation Call of Duty Go El Advanced Warfare No lo tengo todavía Perdón Quiero tener el TIF Los Sims 4 También lo quiero tener También tengo Sims Sims Un Sims Que no me acuerdo Y Subiré esos juegos Con otros amigos Los Sims no se puede jugar Dos Pero subiré Sims No Subiré en Minecraft Let the Adderation Call of Duty Go Etc Vale Y Te digo No sé cuánto durará Espero que cuatro minutos por ahí Y que Eh No sé No sé No sé Eh Pero ¿Sabes qué pasa? Que yo quiero Yo quiero Subir vídeo más menudo Subir vídeo Porque La consola está arreglando Yo lo he dicho muchas veces Pero No pasa nada ¿Vale? Este vídeo se va a acabar Ya Volvemos Un pequeño corte Ya estamos aquí Ya estamos aquí Es que estaba mirando Si estaba grabando Todo esto Y si Está grabando Y se escucha perfectamente Supongo Gracias a todos Por ver Por ver este vídeo Si lo ven No sé